Definitivamente yo creo que en ese espíritu que llevamos todos los hombres de rockeros, de una u otra manera hemos sido influenciados en nuestra juventud, en nuestra influencia por la música rock y además a uno como diseñador debe reconocer que el rock ha sido un gran influenciador y ha generado y ha creado tendencia de moda. Marca, primero fusionamos muchísimo lo que es la sastrería con el diseño y esta vez nos gusta atraernos, hacemos muchas propuestas con prints más atrevidas, pero siempre manteniendo como ese core, esa base de la sofisticación y de la elegancia, pero creo que tal vez lo podremos resumir principalmente en que jugamos con muchos prints, nos atraemos un poquito más y tratamos de sacar los hombros de esa zona de confort. A mi la música me inspira muchísimo, duramos alrededor de 3, 4 meses buscando la música, lo que queríamos y yo soy un aficionado a escuchar música todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto cuando diseño y muchos géneros diferentes. Entonces, pues escuché infinidades de pistas hasta que definí cual era lo que podía expresar lo que queríamos. Sí me gusta que mis shows y mis presentaciones sean completas, no sólo lo que la gente va a ver en la pasarela, sino que también la parte visual y musical para generar un elemento, un wow factor, y eso es lo que queríamos. En mi caso, lo que hemos tratado de hacer es seguir nuestro sueño y si de una u otra manera hemos podido ser un ejemplo y un referente para otros diseñadores, pues nos sentimos muy orgullosos y simplemente es el hecho de demostrar que hay talento que podemos atravernos y en el caso de los hombres que pueden consumir diseño nacional y pueden atreverse ir un poquito más allá del jeans tradicional, azul, negro y las camisas de un solo color o los trajes negro, azul y gris, sino que hay una gama de colores que podemos aprovechar en nuestro país. Hola amigos, soy Fabrizio Rocal y un gran saludo para todos los espectadores de CB24. Gracias. 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 Gracias.